El Mercado Artesanal Ceutín es una iniciativa surgida para que los artesanos de Ceuta puedan dar a conocer sus productos y ellos mismos su trabajo, y por qué no, también para darle algo de vida a esta plaza de Nelson Mandela. Se celebra el primer fin de semana de cada mes, el primer domingo, y este primer fin de semana de febrero estamos aquí para conocer un poquito cómo funciona, quiénes son los artesanos de Ceuta y qué productos ofrecen. Así que nuestra pregunta de hoy es, ¿qué me cuentas sobre el mercado artesanal? Bueno, este ejercicio del Mercado Artesanal lleva ya un año y es una forma de que los artesanos de Ceuta promocionen un poco sus productos y su arte. ¿Vosotros sois clientes habituales de aquí? La verdad que no. Hemos venido porque hemos leído la prensa desayunando y digo, bueno, vamos a echar un vistacillo a ver lo que hay por ahí. ¿Tú has podido echar un vistazo? ¿Has visto alguna cosita interesante? Pues sí, la verdad he visto esos peluches de Pokémon que hay por ahí que son buenos, también hay unos marcapáginas, cositas interesantes, vamos, para ser artesana. ¿Y qué os parece que haya esta oferta de productos hechos aquí en Ceuta a mano por la gente para la vidilla esa cultural de la ciudad? Me parece muy bien, para darle un poquito de vida también los domingos al centro de la ciudad. Me parece muy bien, la verdad. Todo lo que sea comercio, cultura y demás, me parece muy bien. ¿Y tú vas a convencer aquí a compañeros para que te compre alguna cosa? No, hombre, hay que ser humilde y tampoco hay que comprar más o menos lo que haga falta, tampoco hay que comprar por comprar. Bueno, algún capricho también se puede dar una vez en cuando, ¿no? Hombre, sí. Bueno, Diego, tú eres uno de los habituales de aquí del Margar de Sanal. Cuéntanos un poco cómo te has vuelto involucrado, porque tú fabricas cosas hace mucho tiempo, pero esta iniciativa os está dando un poco de promoción para que la gente os conozca más. Exacto. ¿Cómo me involucro? Bueno, pues en un principio casi casi que las bases las creamos entre Isabel y yo. Y a partir de ahí, pues bueno, todos los mercados, todos los domingos que hemos podido hemos estado. Vamos, creo que ha faltado uno nada más. Y como siempre, vos ves con mi historieta de cuero y de corcho. Tú concretamente fabricas artesanía, sobre todo un poco de bisutería. Cuéntanos un poco tu técnica. Sobre todo cuero repujado, como estáis viendo ahí, todo a mano, incluso el cosido. Y luego un poco de complementos, ¿vale? Que aunque se vea la finalización hecha, ¿vale? Pero como estás viendo aquí está el cordón de cuero. Ahí tengo el cordón de corcho, las entrepiezas, ¿vale? Son todas estas historias. Entonces tú, claro, coges y vas montando poco a poco hasta que termina el resultado final. Pero vamos. Bueno, ya que el mercado ha llevado un tiempo prudencial, se puede evaluar un poco el resultado. ¿Tú crees que ha servido para que los artesanos ceutis se los dé un poco a conocer? A ver, ha servido para que se nos dé a conocer. Faltan artesanos. Faltan muchos más artesanos aquí en Ceuta. Y sobre todo se le podría dar un poco más de promoción. Es decir, los carteles que salgan más a tiempo a la calle para que la gente lo vea en distintos puntos para que se vean, que se promocionen más a través de las redes sociales. Que hay veces que nos mandan los cartelitos para que nosotros promocionemos, pues dos días, tres días antes. O sea que esta vez, por ejemplo, pues ha faltado una promoción fuerte, ¿no? Como la anterior ahora hubo. Te puedo decir, me faltan artesanos aquí. O sea, no está la gente, los pedreros, por ejemplo. No está Emilio con el barro. No está, en fin. Y como siempre digo, hay que volver a diferenciar lo que es artesanía de lo que es manualidad. Y en cuanto al público ceuti, al que se acerca por aquí, no solamente esta vez, sino todos estos meses, ya lleváis un tiempo. ¿Qué respuestas da? ¿Qué os comentan? Mira, les gusta la iniciativa porque es una cosa que está a poca vista aquí en Ceuta. Bueno, te voy a decir, ellos piensan que siempre nos preguntan, oye, ¿hasta cuándo estáis? ¿Cuándo vais a poner otra? ¿El domingo que viene estáis? Claro, es lo que te digo. Se necesita una habitualidad. Sabes que tiene un proceso más continuo. Y luego, estos complementos que suelen traer, actuaciones, música, teatro, ¿creéis que también contribuyan a darle vida a la plaza y a atraer más público? Sí y no. O sea, se te llena la plaza cuando vienen a ver el espectáculo, termina el espectáculo y se vuelve vacío a la plaza. O sea, no es que el propio espectáculo atraiga a la gente y la gente se quede. La gente viene a ver el espectáculo y se va. Y además de esto que comentas, de promocionarlo más y con más tiempo, ¿alguna idea que se te ocurra para intentar que el mercado tenga más fuerza? Bueno, pues por ejemplo, prolongarlo en el tiempo. En verano, que yo sé, por las mañanas hace muchas calores, pues en vez de hacerlo por la mañana, hacerlo por la noche, los fines de semana, los sábados. Como veis, aquí no hay vecinos, no hace falta, o sea, no podemos molestar. Una musiquita a media altura, o sea, que en verano a la gente le apetece salir a las terrazas, salir esto y lo otro. Se puede hacer una iniciativa buena en julio, agosto y septiembre, por ejemplo, ponerlo los sábados, por ejemplo, de 9 a 12 o de 9 a 1 de la madrugada, que es una iniciativa que la gente va a estar en la calle y se está bien. Es una cosa de un verano, siempre la gente tiende a este tipo de cosas. O sea, luego, más cercano al tema Reyes-Navidad, bueno, pues un poco más de, no solamente el día 3 como nos ponemos, o sea, en cualquier sitio de España tiene el día 3, 4 y 5, esos son los tres días más cercanos a Reyes cuando más se vende. Sí, porque así, o sea, eso ya lo estamos solicitando, llevamos dos años solicitando, pero bueno, por suerte o por desgracia solamente hemos podido estar el día 3, pero bueno. Bueno, pues aquí estamos lanzando nuestras gerencias desde Diego para que quien tiene que recogerlas, las recoja y esperemos que el mercado siga como hasta ahora y vaya creciendo porque esta es una oferta cultural de ocio, de interés y de vida para Ceuta que me parece súper interesante y es importante que no se pierda. Muchísimas gracias Diego. A vosotros. Bueno, estamos aquí con Rosa y sus muñecos, aunque realmente no son mon, se llaman exactamente muñecos. ¿Qué son estas figuras tan curiosas que tenemos aquí delante que presentas en el mercado? Bueno, pues se llaman amigurumi, una técnica japonesa que se ha puesto ahora de moda y la verdad es que tranquiliza hacerlo y después el resultado que al final gusta como queda. Además de que son técnicas japonesas y que ya veo que te has inspirado para un Pikachu y otros muñecos, tu fuente de inspiración también está en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Sí, la verdad es que hago más o menos lo que a los niños le tiran un poquillo más, bueno no tan niños, mayores también, pero vamos que se puede hacer cualquier tipo de muñeco. De hecho, el último encargo que me hicieron fue a Petanca, el del hormiguero, y vamos, se puede hacer cualquier tipo de muñeco personalizado, muñeca. ¿Cuánto tiempo empleas tú en construir una figura de estas de tamaño mediano, como por ejemplo el C3PO? Pues se tira a tiempecitos, varios días tiene de realizarlo y sobre todo cuando yo soy muy detallista, le pongo, como te fijas, tiene puestos sus cablecitos y la verdad es que me gusta la terminación, vamos. ¿Esto supongo que es una técnica similar al crochet o cómo se hace? No, no, sí, es con crochet, es todo tipo de crochet. Y para las personas que están mirando y que están interesadas en adquirir una de estas figuras tan interesantes, ¿qué precio tenemos? Hay de todos los precios, hay, claro, más elaboración, el precio aumento, las horas de trabajo y después, claro, se pueden hacer más pequeñitos, con menos elaboraciones, salen, crecen más asequibles. Tú, Rosa, dices que también por encargo, si alguien te pide una, ¿qué tiempo necesitas para que un encargo se pueda realizar? Hombre, con dos o tres semanas de antelación me pueden hacer los encargos. Y ya hablando, como hablamos antes con Diego, sobre el mercado en sí, ¿os ha abierto alguna ventana de oportunidad este mercado a la gente como tú que fabrica este tipo de cosas tan curiosas? Sí, la verdad es que sí, porque a raíz del mercado, claro, la gente nos conoce más, he tenido bastante más encargos. ¿Y a ti se te ocurre también alguna medida para intentar que el mercado no solamente se permanezca, sino que además crezca? Bueno, pues también darnos a conocer o que se publicite más para que la gente vea que estamos aquí. Hay mucha gente a lo mejor que desconoce que estamos hoy aquí. Nada, promoción, 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 eso es fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada, nos despedimos ahí de Darth Vader y C3PO y seguimos con otras mesas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la hora. Estamos en el taller de CAT, ¿correcto? Sí. ¿Y vuestros nombres cuáles son? Gemma y María Ángeles. Bueno, pues contadnos, ¿cuál es esta oferta que hacéis vosotros de estas manualidades tan curiosas que tenéis por aquí? Pues hacemos un poquito de cada cosa. Tenemos portabelas, tenemos libretas, monederos, un poquito de cada cosa. Ahora, como se acerca el Día de los Enamorrados, pues tenemos unos portabelas muy monos, tenemos llaveros, un poquito de cada cosa. ¿Qué pensáis acerca de esta iniciativa, que es el mercado excesional? Supongo que os ha dado una oportunidad de conocer vuestros productos a vosotras y de que el público de Ceuta se acerque un poquito a comprar. ¿O lo valoráis positivamente? Sí, positivamente, porque la gente puede ver lo que hacemos, que normalmente no es el caso. Aunque, claro, hay días que va mejor, hay días que hay más gente, hay días que hay menos. Un poco de todo, la verdad. Depende del día. Hay gente que se anima más, otras que a lo mejor no. Un poco de todo. ¿Vosotras qué mejoraríais de este mercado artesanal para que vaya creciendo cada vez más? Mejoraríamos que las asociaciones pagarán la mesa, porque para nosotros es competencia desleal totalmente. Entonces, si pones tres meses y no pagas ninguna, y nosotros tenemos que pagar uno, tenemos que invertir el tiempo y el dinero en hacer las cosas y el tiempo que tardamos. Entonces, no lo vemos justo. Claro, claro. Bueno, en cuanto a vuestros productos, que estamos intentando promocionarlos un poco, vosotros, si alguien quiere algún tipo de regalo, ¿cuánto es la media de lo que tiene que gastarse, que tiene que invertir para comprar un regalito de estos tan personalizado? Es cosa desde un euro, ¿eh? Tenemos. Y también tenemos el pintacara y los globos decorados, que es cosa nueva ahora. ¿Y vosotros organizáis algún tipo de regalo personalizado? ¿Será alguien os lo encarga para...? Sí, ya tenemos encargo para las comuniones. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de encargos os hacen? Bueno, de momento tenemos libretitas de unicornios que nos han encargado para dos comuniones. Bueno, en cuanto a las actuaciones, ¿cree que os apoya el hecho de que traiga público aquí al mercado? Sí, sobre todo cuando son los cantajuegos, porque ahora vienen las familias, los padres con los críos, entonces hay más gente. Cuando están los cantajuegos, pues eso, se anima más la gente. Y nos gustaría que, si puede ser, que lo pongan el sábado, que las tiendas están abiertas, más gente en la calle y entonces es mejor. Hay más gente. Pues nada, muchísimas gracias y que tengáis suerte en vendiendo cositas. Vosotros, gracias a vosotros. Vosotros, gracias a vosotros. Bueno, estamos aquí en otra de las mesas, en esta dedicada a las artes plásticas y nos encontramos con... Con Teresa. Y Sadiq. Bueno, pues contanos un poco en qué consiste vuestro trabajo, el que ofertáis aquí en este mercado artesanal. Somos ilustradores, tanto digitales como tradicionales, y lo que hacemos con nuestras obras, pues las ponemos en diferentes productos de papelería o merchandising. Tenemos chapas, marca páginas, libretas, postales, láminas a cuatro de póster, etc. Y también estamos abiertos a que nos hagan encargos, mandamos estos currículum de editoriales, vamos, todo ese tipo de terreno, vamos. ¿Cómo valoráis que el mercado artesanal dé una pequeña oportunidad a los artistas, artesanos, gente que hace minoridades de conocerse? ¿Os ha servido para que alguien se fije más en vuestro trabajo aquí en Ceuta? Exacto, es que es bastante... o sea, nos sirve bastante porque así fomentamos un poquito el arte y hace que las personas se interesen un poco en este tema, porque aquí en Ceuta como que nadie distribuye este tipo de información que es la artística y a nosotros nos encanta ser parte de ese tipo de enfoque. Precisamente me agradecían otros compañeros de otras mesas que, aunque están muy contentos con que exista el mercado artesanal, valorarían que se promocionase más con más publicidad. ¿A vosotros cómo lo veis? Bueno, es verdad que últimamente no hemos tenido ni rola, la verdad, sí, es verdad. ¿Alguna idea se os ocurre para intentar que el mercado artesanal vaya creciendo cada vez más y que la gente venga más al mercado? Pues la verdad es que, no sé, ninguna idea, la verdad es que no sabemos nosotros cómo... De otra manera es que estamos aquí ya, nos falta solo gritar a la gente en plan, aquí hay arte, venir a vernos, los que estamos aquí dispuestos a enseñaros y a adelantaros, porque hay cosas muy bonitas, en serio, y que la gente debería venir aquí a disfrutar un poco de cada cosa, porque hay de todo y nos encanta ser parte de este tipo de eventos. Otra cosa curiosa que nos ha pasado siempre, que es que con nuestro stand, como esta es sobre dibujo e ilustración, ha venido gente que se dedica a eso y ha sido como punto de encuentro entre dibujantes e ilustradores, entonces conoces a gente de tu campo profesional y está muy chulo, eso está muy bien, como punto de encuentro, ¿a que sí? Sí, 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 es bastante igual, la verdad. Bueno, para que sirva de muestra un botón, contadme, por ejemplo, alguna técnica que desarrolléis en hacer alguna de estas, que esto, por ejemplo, no sé si es acuarela, cera, ¿qué es? Por ejemplo, esta de aquí, esto simplemente es acuarela, acuarela y grafito, esta de aquí. Sin embargo, tenemos esta, que esto está hecho, por ejemplo, con Photoshop, y muchas veces tú dices, ya no hay diferencia entre tradicional y digital, esto es Photoshop. Él también utiliza mucho técnica, él sin embargo es muy curioso porque él dibuja con el lápiz, con el lápiz no, con el dedo, digital, pero con los dedos, y hace un montón de, vamos, de películas, por ejemplo, Coraline, y hace también libreta. También tenemos sobre el bullying, porque también tenemos que fomentar el stop de bullying, que es lo más importante ahora mismo. Sí, sí, es porque estoy en un evento llamado Saba, que nos encargamos de luchar contra el bullying mediante el arte, y lo que hice yo es hacer una ilustración plasmando un suceso que hable sobre el bullying y para que la gente se conciencie, sobre todo los niños y los familiares. Y lo demás pues es un poquito en plan para distraer a la juventud, que les encanta ver eso, y también para fomentarles el arte y que dibujen también, porque dibujar es importante, porque nutre un poco la mente. Qué mejor herramienta para concienciar sobre valores y sobre problemas que el arte, ¿verdad? Y hablando ya del pecunia, del dolor inmortal, cuando alguien quiera acercarse y comprar alguna cosita de estas, ¿qué precio estáis poniendo para que la gente se lleve algo? Bueno, depende, ponemos lo más caro que hay de aquí, creo que son 8 euros, ¿no? Sí, sí. Particular hasta 8 euros, 10 euros, pero vamos, son cosas que estamos poniendo a nivel, bueno, un poco más económico para que la gente pague promoción más que otra cosa. Muchísimas gracias, espero que tengáis suerte y vendáis un montón de estas vuestras cosas. Y sobre todo, que la gente os coja cada vez más, que es lo importante de aquí. De acuerdo. Muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Estamos ahora en la mesa de artesanía belladona, que tenemos aquí al artista precisamente trabajando. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, yo me llamo Verónica. Cuéntanos, ya que estás aquí trabajando, estás grabando en el vaso, cuéntanos, ¿cómo se hace esta técnica que vemos que tienes en un montón de productos? Sí, pues mira, esto es una... yo creo que la gente lo va a entender como una dremel. No es una dremel en especial, sino que lleva una punta de diamante, que lo que hace es grabar el cristal. Y ya el cristal lo puedes lavar, lo puedes meter en el microondas, que no le pasa absolutamente nada. Se queda el dibujo siempre. Y lo que hace es eso, es pulir el cristal cogiendo un color como blanquecino y se puede ver el dibujo que se le graba. ¿Cómo valoras tú el mercado artesanal de cara a los artistas, a los artesanos, a la gente que está en minoridades, si os conozco un poco más y se puedan sacar estos productos? ¿Crees que ha sido útil a lo largo de todo este tiempo? Sí, la verdad es que sí. Yo llevo poniéndolo desde el primero. Esto fue una iniciativa que se montó y la verdad es que nos ha ido muy bien. Yo me da mucho a conocer, yo trabajo desde casa, esto lo hago en mi casa. Y gracias a esto sí que me estoy dando mucho a conocer, mis productos, cada vez me llaman más. Oye, Vero, tú puedes hacer esto, me lo haces. Y la verdad es que sí, que a mí personalmente sí que me ha ayudado mucho a darme a conocer. Cuéntenos a lo mejor algunos de estos productos así, de los que tú fabricas, algunos de los que tú parezcas más interesantes, ¿cuáles son? Pues los más interesantes, los chupitos. Los chupitos les gustan mucho a la gente, porque es un detalle muy gracioso y un chupito solo sale en torno a los euros y medio, dos euros, depende del dibujito que lleve. Es bastante barato, bajo mi punto de vista, y les gustan mucho. Eso es un producto que les gusta mucho. Y luego los vasos de sidra, por ejemplo estos, que ahora se llevan para beberse los cubatas. A la gente le encantan los cubatas en estos vasos. Y estos vasos salen uno, siete, y dos, doce, con el dibujo que quieras. Si no existe, yo te lo dibujo y te lo hago en el vaso. ¿Y cuándo tengo puesto de emplear en grabar un vaso de estos completo? Depende del dibujo, pero en torno a hora, hora y media, mientras que saco el diseño, lo dibujo, lo saco en papel, lo paso al cristal, lo retoco, lo modifico, aproximadamente eso, en torno a una hora más o menos. Aquí hay un empeño que estamos teniendo de intentar mejorar el mercado de sanar, porque pensamos todos los que es una iniciativa estupenda, y nos gustaría que creciera. ¿Se te ocurre alguna sugerencia para que este mercado vaya cada vez a más? Yo lo único que veo que fallamos un poquito es la publicidad. Que mucha gente le digo, oye, hay mercado. Ah, sí, no tenía ni idea. Pues sí, tal, eso es lo que yo mejoraría quizá un poquito, el promocionarlo más por toda la ciudad. Luego, ¿pensáis que las actuaciones que se realizan aquí, en la propia plaza de Nelson Mandela, contribuyen a atraer público que luego se quede aquí también para el mercado? Sí, sí, sobre todo el de los niños. Los cantajuegos y todo eso, eso trae muchísimo público, muchísimo. Y ayuda, ayuda mucho a que venga la gente. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que tengas suerte y sigas vendiendo cosas. Y aquí tenemos otra de las artistas de Ceuta, y estos son los productos que nos ofrece. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. ¿Llegamos? Pues llegamos desde los que comenzaron en el mercado artesanal hasta los que se incorporan en esta edición. Estamos aquí en Botigla Sultana, que nos ha traído por primera vez al mercado artesanal una pequeña, muy pequeña selección de sus productos, porque en la tienda es verdad que tienes muchísimas más ofertas. Sí, sí. Buenas tardes. Pues sí, la primera vez que nos presentamos. Y nada, muy bonito todo esto. Espero que le guste a la gente. Y ya lo que me has dicho, que esto es una pequeña parte de la que es la boutique. Nosotros nos dedicamos a la confección de trajes de alta costura, nos dedicamos a los novios, a lo que es el catering, y ya está, hay un poquito de todo. Y también nos dedicamos a lo que es el hogar, a los complementos, lo que es las babuchas también, todo, de todo un poquito. Sí, porque Botigla Sultana se encuentra en Hadou, y hoy ha desplazado un poco, ha traído aquí al centro, esta pequeña selección de productos, para que el cliente del centro también pueda ver lo que hay y acudar su tienda a comprar. ¿Cuál es el tipo de producto que más demanda la gente aquí? La verdad que de todo, de todo. Demanda nosotros como traemos un trozo de Marruecos a lo que es Ceuta. Entonces la facilidad que tiene el cliente es de venir, encontrarse un caftán, una chilaba, una babucha, sin tener que pasar lo que es la dichosa frontera. Entonces es un poquito de todo. ¿Cómo se dice? Bueno, bonito y barato. Y es eso lo que tenemos ahí en la Sultana. ¿Tú crees que esta iniciativa del mercado artesanal, que permite traer esta oferta de productos, de artesanos, de gente de Ceuta, es interesante para que el público en general se acerque y lo conozca? Sí, la verdad que sí. Hombre, yo soy partidaria de que en vez de un domingo, que fuese un sábado. Porque en un sábado están todos los comercios abiertos, hay más movimientos. Los domingos tú sabes. Que si la gente se van a comprar las verduras y poco público. Entonces sí que es una buena iniciativa. Porque un sábado aquí esto tendría que estar a tope de gente. Y eso es lo que queremos hacer, promocionar un poquito lo que es Ceuta. Bueno, pues de momento hay poquita gente porque todavía es muy temprano, pero ya se te han acercado unos cuantos clientes. De momento, ¿qué te han dicho de tus productos? Ah, muy bonito. Se han acercado unas clientes, bueno, gente de aquí, y me han dicho, ¡ay, qué bonito es esto! Pues esto, mira, esto es lo que estábamos nosotros esperando. Y otro comentario de una señora me dice, ¡ay, mira qué bien! Que al final da la casualidad que está aquí Antonio Orozco. Dice, pues mira, por lo menos que vea lo que tenemos aquí. Y digo, ah, pues mira, la verdad que me empieza con un buen pie. Bueno, espero que tengas suerte, que tu tienda se conozca más gracias a este mercado, que vende muchas cosas. Que estamos en Hadou, que invitamos a toda la gente que vengan a vernos, que tenemos de todo un poco, los precios también son precios asequibles, y ya sé, y espero repetir con vosotros. Pues nada, suerte y que vendas mucho. Gracias, gracias a ti. Hasta luego. Adiós. ¡Mira! Pues listo, pues nada, ya no sale, suerte y que vendas mucho. A ver, a ver, pues nada, lo mismo. Tu padre es bien, ¿no? Mi padre, mi madre, mi madre está un poquillo pocha, pero... Estamos ahora en el puesto de Patchwork. Nos van a contar un poco cuáles son los productos que ofrecen aquí en este stand. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí a la venta disponible para llevarnos? Pues tenemos monederitos, artesanales, todo hecho a mano, llaveritos, acericos, tenemos muñecas, corazones, gatitos, tenemos de todo. Y todo hecho a mano, es artesanía todo. Yo, por ejemplo, que me parece súper bonita, estas muñecas. ¿Qué tiempo tardas en fabricar una de estas muñecas? Con permiso, te giro para que nos vea la cámara. Pues una muñequita de estas, dos días. Porque, sí, porque todo va hecho a mano, los bracitos, el cuerpecito, luego rellenarlo, luego hacerle la ropita, que todo va hecho a mano. O sea que dos días mínimo. ¿Y luego qué precio de venta tienen? Pues esta tiene 25 euros de venta, o sea que súper barata, porque ya en materia las cositas de Password salen caras, las telas y eso salen muy caras, o sea que muy baratita, la tengo muy baratita. ¿Tú consideras que esta iniciativa, que es el mercado artesanal, ha servido para daros a conocer un poco a los artesanos de Ceuta y que se ven vuestros productos? Sí, sí, claro. Esto es un impulso para la ciudad y para las personas que hacemos cosas de artesanía, que no teníamos dónde exponer ni nada. Estábamos escondidos porque no había nada. Y esto lo tendrían que poner más, porque aquí en Ceuta hay muchos artesanos. Y no se sabe. Se compran los productos por internet de fuera, cuando aquí los ceutíes hacemos todas estas cosas. ¿En recomendación de cara a los responsables? Más publicidad y que se conozca más a las artesanías de Ceuta. Es que se sepa que aquí en Ceuta hay muchos artesanos y hacemos cosas muy bonitas. Y más barata que fuera. La gente pide fuera y aquí lo tenemos. Tenemos de todo. Lo están escuchando, aquí hay de todo. Lo tienen ustedes a mano y pueden venir a comprarlo cuando quieran. Muchísimas gracias y suerte, que venden muchas cosas. Muchísimas gracias a vosotros. Ya que es obligatorio, dentro del mercadillo artesanal son las actividades complementarias. Por la mañana tenemos a Tic Tac Teatro con las palabras mágicas a las 12 y media para el deleite de los niños. Y por la tarde a las 6 el grupo Plaza Vieja Covers ofrecerá un nuevo espectáculo titulado La fusión del pinto del carnaval. Son actividades que contribuyen a atraer el público para que la gente además pase luego por el mercadillo. La fusión del pinto del carnaval. O sea, aunque quienes seamos bien, lo hacen el desplazamiento de la esposa materia. Tengo que hacerse parte de mi � row 멤버. Tengo que cargar los niños. Tengo que tener acceso de la esposa military de los niños. Tengo que hacerle con base unographío que tienenamour. Andy, las tres en la base de los niños. Asuntos, sí, las tres en las 24 en las 34 minutos. Es el único manera que no hablarles de� Andrew García Covers ofrecerá unемонizado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.